Ella se desviste otra vez y tiene ganas de mirar al cielo Ella quiere verlo muy bien, dejar los trapos y vivir de un sueño Pero yo, yo no puedo hacer nada, los cristales no cambian el cielo Yo no quiero morir otra vez sin tu amor Ella no se acomoda a los pies, no necesita nada más un cuaderno Para no meterse otra vez, se lo cumplirán si se vuelven los vientos Pero yo, yo no puedo hacer nada, los delitos no cambian el cielo Yo no quiero morir otra vez sin tu amor Verde y blue, las noches son amor Una luz, un canto, una canción Yo no quiero morir otra vez sin tu amor ¿Cuánto anhelo será el piano que a mí llegas? Sé que no te sientes muy bien, pero la vida es solamente eso Yo no quiero morir otra vez sin tu amor Verde y blue, las noches son amor Yo no quiero morir otra vez sin tu amor Una luz, una luz, creando una canción Me dio luz, me llevé mejor que me escucho a él Cuánto anhelo cerrarte a luz Cuánto anhelo cerrarte a luz Y abrir el gas Cuánto anhelo cerrarte a luz Cuánto anhelo cerrarte a luz ¿Cuánto anhelo cerrarte a luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!